Hace unos días hicimos un viaje de 9 horas desde Tirana, la capital de Albania, hasta lo que se conoce entre comillas como los Alpes albaneses. Fuimos en minibus, en ferry por el lago Comani y otra vez en minibus hasta llegar a esa zona remota. Allí nos encontramos en el valle de Balbuna. Se me había metido entre ceja y ceja que quería hacer una de las rutas más bonitas, según dicen, que existe en Albania. La ruta trata de cruzar desde el valle de Balbuna a Tez, un recorrido que dura unas 7 horas. En esta ruta está la opción de contratar mulas para que te lleven el equipaje, porque es un camino de ida pero no de vuelta. La verdad es que yo no quería usar ningún animal, pero llevaba mi equipaje y llevaba a Einar, por lo que necesitaba que alguien me ayudara. Hablé con el dueño del alojamiento en Balbuna y me dijo que sí, que a las 8 de la mañana vendría un chico del pueblo a acompañarme. Me cobraría 50 euros y me llevaría la mochila hasta el otro lado del valle. Así que ese día estaba tranquila. Nos despertamos, desayunamos temprano, preparé la mochila, los bocadillos para el camino y cuando ya estaba lista para salir, vino el dueño y me dijo que el chico no iba a ir, no iba a venir, que estaba enfermo o no sé qué excusa le dio. Yo ya estaba preparada con Einar para irme. Entonces él se fue a hablar con un guía que había por allí y de repente llegó una furgoneta. Me dijo sube, sube, corriendo ahí. Y le dije, pero en mi mochila dijo, te la llevarán, te la llevarán al hotel Entez. Y no sé, fue todo como muy rápido. Subí allí, pero sin saber qué pasaba con mi mochila porque no hay carreteras para llegar hasta Tez. La única vía es el sendero de la montaña. Así que bueno, subimos a la furgoneta, estaba lleno de gente. Nos subieron hasta donde terminaba la carretera y empezaba el sendero. Y entonces pues ahí lo entendí. Cuando vi todas aquellas mulas en mi mochila, al final iba a llevarla a una mula. Me sentía fatal, muy incómoda. Pero es que en ese momento no tenía otra opción. No podía volver atrás. Bien, perdido, más bien? ¡Lo siento! I don't care, cause I've never been so high Follow me You can see the world you've brought to life To life So love me like you do La la love me like you do Love me like you do La la love me like you do Touch me like you do Parada en el camino Bueno, empezamos el viaje Einar se ha dormido Y a mí me están preguntando Cada vez que pasan, porque pasa mucha gente por aquí Que si voy a ir a alguna ruta por aquí cerca Y les he dicho que voy a cruzar el valle Y ir hasta Tez Y bueno, se están sorprendiendo un poco Yo también me sorprendería Ahora justo son las 9 y media Y hemos salido a las 9 Y calculando 7 horas Llegamos a las 4 de la tarde Que no creo que sean las 4 de la tarde Creo que será más Se supone que por el medio Por el camino En la mitad hay un bar No sé cómo, pero hay un bar Estoy oyendo Cómo llegan Los caballos por aquí Y me sabe muy mal Haber puesto mi equipaje ahí Pero no podía Ya no puedo con Eina Y el tío ese Me ha fallado Mi boca Ahí va mi mochita La lleva el chico al final Me alegro no contribuir A que la lleve un caballo Me alegro mucho Que la lleve él Y no el caballo Ha pasado solo una hora Y estoy que no puedo más Y aún quedan 6 En teoría Que puede que sean más Pero qué sonrisa se me ha puesto Al ver Que el chico llevaba la mochila Porque yo Quería pagar Para que un chico me ayudara Pero sin el animal Y al final Bueno Por lo que veo Le sale Más rentable Llevar Dos mulas Y llevar equipaje cargado De todos los turistas Así se llevan 50 euros De cada uno Más rentable 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 Llegamos al café. ¿Alguien está contento? Llegamos al café. 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 de que algo pasará, la mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor, como una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, se desmayó en mi caminar, soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear, soy como el aire que revienta contra el mar, y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel. Bueno, estamos bajando, vamos a entrar al bosque ese. Hemos bajado de allá arriba, y tranquilamente a meternos en el bosque, que se supone que hay sombra, y bueno, ahí Inar está dormido. No sé si aquí pone que estoy a la mitad o es una broma. Ahora ya hemos parado, hemos descansado, y Inar está mucho mejor. ¿A que sí, Inar? Está animado porque ha visto agua. ¡Guau! Y ahora hay que cruzar. ¿Cómo cruzamos, Inar? ¡Agua! Está esperando los caballos que están volviendo, ya vacíos, ya han dejado las maletas, y Inar quiere verlos. ¿A que sí, Inar? Estamos oyendo la campana del caballo, mira. Ya nos hemos cruzado con unos cuantos, y ahora falta este. ¡Hala! Mira, Inar. Pues de verdad, que qué manía tenemos los españoles de criticar, pensando que nadie habla nuestro idioma alrededor. Y cuando he llegado a la cumbre, a la cima, ha venido el típico español a decir, pobre niño. Inar, tú sabes que los niños pequeños también pueden hacer cosas grandes, ¿a que sí? ¡Claro! Así que cuando me veas en el futuro, en este vídeo, has hecho esta ruta de 7 horas, que nosotros a lo mejor tardamos más, y lo has conseguido, y lo has hecho, ¿vale? Y ha sido un poco duro, al principio no, ha sido un poco duro en la cima, ¿vale? Porque te has cansado y estabas un poco agobiado, pero lo hemos hecho, ¿vale? Así que acuérdate siempre, que tú lo puedes hacer, ¿vale? ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Sí? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Jejeje! Vamos, eso de ahí al fondo, las casas esas, ested. ¡Uff! Yo no veo nadie, yo creo que somos los últimos. Pero no pasa nada. No pasa nada. Esta última parte es más bosque. Hay algunas zonas que no hay árboles y da el sol, pero en general, bosque y sombra. ¡Uy! Pone que 10 minutos para llegar, pero no sé. Se me está haciendo eterno la última. Lo último está siendo lo más duro. Todo piedras, hacia abajo. Súper pesado. Einer, contento. He llegado a Tez, pero Einer quiere volver a pasar ese puente y quiere regresar y quiere ir. Se está cansado. Y yo también. Así que nada, una ducha. ¿A que sí? Les he llamado al del hotel y le he dicho que venga a recogernos por aquí porque no puedo más. Ya caminar por la carretera hasta el hotel, no. Bueno, hemos llegado ya al hotel. Bueno, no es un hotel, es... Uy, que... Einer no quiere que os lo cuente. Porque estamos mirando dibujos, ¿a que sí? Quiere ver dibujos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!